Es traicionera, es traicionera, pásame la botella Bajo la luna, baila la aurora con el sol de abril La rosa baila con el sol Pues para ti el amor Siempre fue el primero, nunca estuvo de tercero No le bajamos, estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted A usted, en un solo pie No sé qué tiene, pero algo despierte en mí Y ahora le toca bailar a usted Y ahora, que yo no la dejo sola Ella ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres llorar en mi so... A usted, al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita Y ahora, que rico You're this music Te voy a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Me tienes confesando esto que estoy sintiendo Desde hace roquita Dije que solo un sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Mi plan favorita No quería que tuve la final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en... ¿Qué haces afuera? Mejor al centro Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay ¿Por qué? Porque tu brillas me ha quedado No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Tengo una punto cuarenta y es para volar Tengo una punto cuarenta y es para volar Tengo una punto cuarenta y es para volar No me la vas a usar, tengo una punto cuarenta La cama rectangular y las prohibidas Tenemos nuestro amor De todo sentido, de toda emoción No fue lo que te hizo ser quien eres hoy Gracias a ese pasado, mírame aquí estoy No cambiaría nada La la la, la la la, la 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 Aquí estás prenda, pa' que aprendas De algo misterio, de algo misterio Un perreo o tabú Con el tiempo nos va empezando Quiero volverte a enamorar Tumplarte en flores Quiero volverme a enamorar Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!